El 5 de octubre yo diría que fue una gesta gloriosa del pueblo de Chile que convocó a distintos sectores, a distintos actores políticos que incluso tenían miradas distintas de cómo enfrentar para poder recuperar la democracia y la unidad de aquellas fuerzas políticas, democráticas la unidad de los demócratas de Chile permitió precisamente la recuperación de la democracia cada mujer y cada hombre cumplió un rol extraordinariamente importante desde aquella persona que se levantó a las 5 de la mañana para ir a cuidar los votos como aquellos chiquillos que en bicicleta eran los enlaces y partían del recinto de votación precisamente a la casa de acopio para entregar los resultados, para ir viendo fuimos capaces de llevar cómpodos paralelos porque desconfiábamos de lo que iba a decir la dictadura y de lo que iba a hacer por eso digo, fue una gesta gloriosa a la metralla, a los cañones y a los fusiles a los saules, a las armas les respondimos, les ganamos y les derrotamos solo con un lápiz y un papel gracias por ver el video